Brigadas del Ministerio de Salud se desplazaron por el barrio de Cuali en el Distrito 4 de Managua para continuar en la jornada permanente de aplicación de la vacunación contra la COVID-19, portando con ellos todas las marcas de vacunas que son ofrecidas en nuestro país. Actualmente nosotros estamos vacunando desde el sector, 100% de nuestros sectores se están vacunando, ofertándole la vacuna, completándolo, esquema 2021 para la población que todavía tiene pendiente su esquema, así como completándolo, iniciando a poner los esquemas 2022 a la población. Estamos ofertando también la vacuna para nuestras mujeres embarazadas, así como también completando los esquemas y vacunando primera o segunda dosis. Es importante destacar que en este lugar únicamente las personas de la tercera edad se mostraron dispuestas a recibir la vacuna, por lo que hacen un llamado a las familias a no bajar la guardia y continuar cumpliendo los esquemas de vacunación que ofrece el gobierno, así como seguir cumpliendo con las medidas de prevención. Los que no están vacunados, sea familia o no sea familia, que acudan al centro de salud para que podamos retirar el virus. La brigada del MinSA continuará desplazándose de lunes a domingo por todos los barrios del país, con la programación establecida y también ponen estas vacunas en todas las unidades de salud a nivel nacional. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias!